Cuando tengas un cariño, nunca lo dejes de amar Dale el corazón de fuego, y no lo engañes jamás Todo en el mundo es muy bello, todo en la vida es amor Nunca le precies a nadie, porque le causa dolor Un amor que añoro, se alejó de mí Siendo yo muy pobre, seguro de mí Que por su dinero, ella se alejó Ahora sufre y llora, lo lamento yo Cuando tengas un cariño, nunca lo dejes de amar Dale el corazón de fuego, y no lo engañes jamás Todo en el mundo es muy bello, toda en la vida es amor Nunca le precies a nadie, porque le causa dolor Un amor que añoro, se alejó de mí Siendo yo muy pobre, seguro de mí Que por su dinero, ella se alejó Ahora sufre y llora, lo lamento yo Un amor que añoro, se alejó de mí Siendo yo muy pobre, seguro de mí Que por su dinero, ella se alejó Ahora sufre y llora, lo lamento yo Loquito de amor me dice, loquito de amor yo soy Loquito de amor me dice, loquito de amor yo soy Porque a todas doy cariño, porque a todas doy amor Porque a todas doy cariño, porque a todas doy amor Loquito estoy por Elena Loquito estoy por Nora Loquito estoy por Lupe Loquito estoy por Aurora A Elena le doy besitos, a Dora le doy calor A Lupe le doy cariño, a Aurora le doy mi amor Loquito, loquito, loquito de amor Loquito estoy por Elena Loquito, loquito, loquito de amor Loquito estoy por Nora Loquito, loquito, loquito de amor Loquito estoy por Lupe Loquito, loquito, loquito de amor Loquito estoy por Aurora Loquito de amor me dice, loquito de amor yo soy Loquito de amor me dice, loquito de amor yo soy Porque a todas doy cariño, porque a todas doy amor Loquito estoy por Elena, loquito estoy por Dora Loquito estoy por Lupe, loquito estoy por Aurora A Elena le doy besitos, a Dora le doy calor A Lupe le doy cariño, a Aurora le doy mi amor Loquito, loquito, loquito de amor Loquito estoy por Elena, loquito, loquito, loquito de amor Loquito estoy por Dora Loquito, loquito, loquito de amor Loquito estoy por Lupe Loquito, loquito, loquito de amor Loquito estoy por Aurora ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oye machito! ¡Vámonos otra vez! ¡Aleluya, te veo! Cuando te dije que me quisiera, que me quisiera un corazoncito Cuando te dije que me quisiera, que me quisiera un corazoncito Toda la noche te iba a cantar, para que oyeras a tu negrito Este dolor que me está matando, me está obligando a pegar un grito Este dolor que me está matando, me está obligando a pegar un grito Yo soy el hombre que más te quiere, vete conmigo y te necesito Yo soy el hombre que más te quiero, vete conmigo, te dejo así Cuando te dije que me quisiera, que me quisiera, corazoncito Cuando te dije que me quisiera, que me quisiera, corazoncito Toda la noche te iba a cantar, para que oyeras a tu negrito Toda la noche te iba a cantar, para que oyeras a tu negrito Este dolor que me está matando, me está obligando a pegar un grito Este dolor que me está matando, me está obligando a pegar un grito Yo soy el hombre que más te quiero, vete conmigo, te dejo así Así, rapaz Hay que tristeza amar en la vida, a una mujer con loca pasión Hay que tristeza amar en la vida, a una mujer con loca pasión Y la pasión que me está matando, porque se andaba mi corazón Y la pasión que me está matando, porque se andaba mi corazón Este dolor que me está matando, me está obligando a pegar un grito Este dolor que me está matando, me está obligando a pegar un grito Yo soy el hombre que más te quiere, vete conmigo, te necesito Yo soy el hombre que más te quiere, vete conmigo, te necesito Yo soy el hombre que más te quiere, vete conmigo, te necesito Yo soy el hombre que más te quiere, vete conmigo, te necesito Yo soy el hombre que más te quiere, vete conmigo, te necesito Yo soy el hombre que más te lo que más te quiere, vete conmigo, te necesito Tú me regalarás tus ojitos, tus ojitos, verde mar Tú me regalarás tus ojitos, tu boquita de coral tu boquita de tu asil así, así, así te voy a regalar una rosa te voy a regalar un clavel te voy a regalar mi caricia te voy a regalar mi querer te voy a regalar una rosa te voy a regalar un clavel te voy a regalar mi caricia te voy a regalar mi querer te voy a regalar tu sojito Tus ojitos, verde mar, tú me regalarás Tus ojitos, tu boquita, de coral Tu boquita, de así ¡Ja, ja, ja! ¡Este con el apacio! ¡El río! ¡Ale duro! ¡Felic, felic, felic, felic! Te voy a regalar una rosa, te voy a regalar un claver Te voy a regalar mi caricia, te voy a regalar mi querer Te voy a regalar una rosa, te voy a regalar un claver Te voy a regalar mi caricia, te voy a regalar mi querer Te voy a regalar tus ojitos, tus ojitos, verde mar Me dejará tus ojitos, tu boquita, decorar Tu boquita, decorar Tu boquita, decorar Tu boquita, decorar Tu boquita Perdóname cariño mío, perdóname lo que pasó Ahora te he desengañado que como tú no existes en dos Perdóname cariño mío, perdóname lo que pasó Ahora te he desengañado que como tú no existes en dos Si tú perdonas mi regreso, dímelo a comprender Ahora si te soy sincero que eres la única mujer Si tú perdonas mi regreso, dímelo a comprender Ahora si te soy sincero que eres la única mujer Eres la única mujer que está muy dentro de mí Como gritar que te quiero, que te quiero solo a ti Eres la única mujer que está muy dentro de mí Como gritar que te quiero, que te quiero solo a ti Sí, dime si me quieres, dime si me amas Como te amo, como te amo a ti Si tú perdonas mi regreso, dímelo a comprender Ahora si te soy sincero que eres la única mujer Si tú perdonas mi regreso, dímelo a comprender Ahora si te soy sincero que eres la única mujer Eres la única mujer que está muy dentro de mí Como gritar que te quiero, que te quiero solo a ti Sí, dime si me quieres, dime si me amas Como te amo a ti Sí, dime si me quieres, dime si me amas Como te amo a ti Sí, dime si me amas Ya vamos, vamos, vamos